Cuando los peruanos nos unimos, las cosas salen mucho mejor. Por eso, durante la visita del Papa, nosotros pondremos la seguridad. Si vas a asistir a la Misa del Papa, recuerda, ingresarán solo las personas que se hayan inscrito en sus parroquias o por web y que cuenten con ticket de entrada. Infórmate sobre las rutas y puertas de acceso que te corresponden. Usa solo transporte público. Disfrutemos de esta fiesta, unidos por la esperanza. Gracias.